No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor Oye mi chiquita que si tu te vayas me voy a morir de soledad No te vayas no, no te vayas por favor no me dejes solo sin tu amor No me dejes solo triste y vacío, si tu te vas me moriré de frío Necesito tu calor porque te eres mi abrigo, no me dejes solo sin tu suspiro No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor Sabes que te quiero, tu sabes que te amo, eres mi lucero me tienes descontrolado Lo único que quiero es seguir a tu lado y decirte a no oído lo mucho que te amo No, no te vayas no, no te vayas no, no te vayas por favor Te esperaré, te pensaré lo único que quiero es volverte a ver Eres el camino que guía mi sentido y te amo este por el corazón No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor No, no te vayas mi amor, no te vayas no, no te vayas por favor Oye mi chiquita que si tu te vas yo me voy a morir de soledad No te vayas no, no te vayas por favor no me dejes solo sin tu amor No me dejes solo triste y vacío, si tu te vas me moriré de frío Necesito tu calor porque eres mi abrigo, no me dejes solo sin tu suspiro Sabes que te quiero, tu sabes que te amo, eres mi lucero me tienes descontrolado Lo único que quiero es seguir a tu lado y decirte a no oído lo mucho que te amo No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas por favor No, no te vayas por favor No, no te vayas por favor ¡Gracias!